Voy a descansar hasta que se destituya a la administradora de la central de abajo, porque es corrupta, porque es una delincuente, porque ella y su equipo de trabajo de vía pública, que fueron los que llegaron a quererme voltear la cuatrimoto, porque no fueron locatarios, son servidores públicos. No voy a descansar hasta que sea destituida, ella y su plan. Y quiero mandarle un mensaje muy claro a los locatarios de la central de abajo, que muchos, muchos empezaron a escribir y muchos dijeron, Sandra, Sandra Cobra va a regresar, y Sandra Cobra no va a dejar las cosas así, efectivamente. Con la gran diferencia que yo no me comporto como una porra, como lo hace Morena. Vamos a actuar con inteligencia y con la ley en la mano. Y aquí tiene una prueba muy grande la fiscalia.